Uno de los delitos más frecuentes en la ciudad es el robo en viviendas, aunque la policía ha indicado que no estamos en presencia de una banda organizada en este tipo de delitos. El modo de operar en todos los robos es similar. La población frente al tema mostró su inquietud al no existir aún detenidos. Desgraciadamente debían poner un poquito más duro la mano contra estos delincuentes que andan haciendo de la suya. Yo para mí lo encuentro malo porque antes nosotros acá andábamos lo más bien, dejábamos las puertas abiertas de las casas y no pasaba nunca nada. Cuyo trabajo a reír la Lorca, hasta billetes falsos andan traiendo. Así que perdí cinco mil pesos y iba a darle a la señora, ¿cuánto se llama? Sencillo y me dice la señora, mire ese billete me dijo, es raro. Y yo lo veo, me dice, ah, no tiene 8 a 5, claro que era falso. Fuimos al banco a verificar y era falso. Bueno, estamos mal. Hay que poner más manos duras nomás, carabineros, los jueces, porque están muy blanditos porque lo dejan en libertad. Yo creo que hay que poner más manos duras. De todas maneras, carabineros e investigaciones han estado realizando diligencias para tratar de dar con el paradero de los autores de estos hechos, que sin duda preocupan a la comunidad.